¡Suscríbete al canal! Hay un corte parcial. ¿A dónde? Ay, por favor, sí, chef. Directorio y Beuchef. ¿Cómo le dirías? ¿Vos viste el oso? Uchef, obvio. Beuchef. Beuchef. Es como el ancho Beuchele. Es como decir Harlingham o Urlingham. Yo me gusta decirle Beuchef. Beuchef. Harlingham, lindo. Yo digo Harlingham, sí. Y Monroe. El otro día pensé en el increíble hall, y es un hall grande de acceso a un departamento. Ay, qué leído. Pero increíble. Las expensas, ¿no? Bueno, estamos en una época ya entrando a fin de año donde hay muchas instancias de premiaciones. Bueno, hoy alguien puede ganar una Libertadores, Balón de Oro de Messi. Se acerca a fin de año y es un momento en el cual aparece la idea del galardón. ¿Quién es exitoso? ¿Quién no es exitoso? Entonces, estuve pensando por qué la sociedad quiere ser ganador o ganadora y qué consecuencias trae ganar algo. Claro. ¿Para qué mierda queremos ser ganadores? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que la gente quiere ganar una elección, un partido de fútbol, ser el mejor actor. ¿Por qué es? De un país. Bueno, la verdad que me puse a investigar. Encontré 70, 80 argumentos. Elegí tres. Traje tres. Ah, justo, mirá. ¿Por qué? Sí, el tiempo es tirano. Se hace largo. Pero los tres mejores. Claro. No los tres primeros, porque a veces Baguito no quiere leer los 80. Bueno, una de las razones por las cuales queremos ser ganadores es que ganar te da la razón. El tipo que gana tiene la aposta. Está validado. Exacto. Por eso por ahí hay mucho garca o mucho corrupto que quiere ganar. O baja línea. Porque si el tipo gana, va a decir, pero tiene razón. Va a decir, no, pero vos viste que por ahí es medio psicópata, por ahí es medio garca. No, bueno, pero es el que mejor hace brownies en Argentina. Se gana el premio al brownie de oro. Eso garpa. Así que acá hay una razón, que es que el que gana tiene la razón, aunque sea un forro. Bien. Valida. El ganador le limpia lo garca. Exacto. Por eso hay mucho garca con tantos premios en la casa. Y te lo muestran y vienen atrás. Sí. Como diciendo, ¿ves que soy buen tipo? ¿Viste? Mirá los premios. A la vista. La academia lo dijo. Reflexión. No, pero porque hay mucha gente que piensa que ganar es solo un fin en sí mismo. No. ¿Ves que hay otros fines? Claro. Por esto quieren ganar. Pero te valida, después cobras más caro, por ejemplo. El brownie. Bien, Sol. ¿Aumentás tu cachet, se dice? Sí, cachet. Bouchet. 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 Queda por ahí cerca. No todo es derrota. No siempre perdón. Ah, esto es muy bueno. En una vida donde siempre... Ah, esto es muy bueno, dice su propio material. No, no. Esto lo investigué. Bien, bien. No, que en una vida donde hay tantos fracasos y tanta derrota y que muchas veces perdemos, ganar significa que a veces te sale alguna buena. ¿Entendés? Como decir, bueno, ¿ves? Un minito. También en esta vida de tantas... Complicada. A veces me toca algo. Bien. Bien. Gané. Una caricia. Claro. El tipo ponele... No quiero dar ejemplos, pero capaz se le murió un familiar. Se le rompió la tibia y el peroné. Pero ganó el mejor brownie. No está llegando a fin de mes. Exacto. Pero ganó el mejor brownie. Y bueno... Por lo menos... Ay, sí. Por lo menos tengo una argolla arriba de la mesa. Bien barba, dice. El premio argolla. Ya vamos a la tres, ¿no? No, dale. Falta, falta. Esto es todo a la uno. Ah, bueno. Esta... Ah, 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 ah. Por ahí me trago. Esta me encanta, lo bueno de ganar. Que es que podés seguir haciendo lo tuyo un poco más sin que lo demás te rompa las pelotas. Bien. Por lo menos... Extiende. Es una prórroga. Por lo menos una semana. Bien. Que por ahí pasa que cuando vos hacés lo tuyo te dices, ¿por qué no te buscás algo honesto? Claro. ¿Por qué no te buscás algo que dé plata? O, che, siempre hacés lo mismo. Y cuando ganás el premio dices, che, menos mal vos que hacés eso. Al final, estaba bueno lo que hacés. Al final le recompensa. Así que podés seguir haciendo lo que hacés una semana. Por ejemplo, hoy los delanteros, por lo menos si salen campeón, van a poder seguir pateando la pelota una semana sin que le diga, perro burro, ¿para qué te pones esta camiseta? Andate acá. Pero la semana que viene ya está. No, es que dure una semana. Si no, otra vez Messi jugó, jugamos eliminatoria con Perú y la gente se olvidó de ver el partido. Imaginate. Imaginate. Tommy, ¿podés ser speaker en lo tuyo? Una vez que ganás algo, como si sos... ¿Me pasás speaker al español? Como dar charlas sobre ese tema. Sos como un entendido. Tú decís, bueno, doy charlas de brownies ahora y te pagan. Todo eso es todo guitita. Me encanta, sí. ¿Sirve ganar para dar un muy buen discurso cuando te dan un premio o algo? Para sumar otras problemáticas o decir otras cosas que en otros ámbitos nadie te escuchaba. Exacto. Y ahí tenés una... Es el momento en que llamás la atención puteando a un jefe. Exacto. Recordando a algún colega que no confió en vos. Generando misterio. Este premio es para esa persona que ya sabe bien por qué y quién es. Putear a alguna tía que te decía que ni ibas a llegar con la guitarrita. Bueno, si ganás... Bueno, por eso si ganás un título universitario, te dan una obra social, tenés una guitita en algunos labuelos. Te lo ganás estudiando, ¿no? Sí. Obviamente que tiene algo injusto porque hay algunos que no pueden ni participar en estos premios, ¿no? Hay igualdad de oportunidades. Bien como baja línea. Me encanta. ¿Vos creés que...? Algo que me gusta mucho, también de ganar, es que te muestra de que podés seguir hasta el final sin rendirte. Porque puede ser una victoria llegar último también, por ejemplo, en una maratón. Claro. O llegás último, pero hay algo bueno que... Es llegar. No, yo tengo mi victoria de haber llegado. Claro, por ahí es una competencia con vos mismo. En otra vez no llegaste. En otra oportunidad. Es cierto que hay muchos ganadores que no son recordados, digamos, que no son primeros, pero por ahí vos podés ser recordado por no haber ganado capaz tantas cosas como le pasa a Gimnasia La Plata, a Reuteman, ¿no? A Héctor Cooper. Claro. O el... ¿Cómo se llamaba? Lo de Cebollita, que salió en segundo. Subcampeón. Subcampeón. Esos. Qué raro, te acordaste de Cebollita y no subcampeón. Cosa linda que tiene... Ganar es que andás arriba del camión de bombero de tu pueblo. Uy, eso qué lindo. Qué algo que no podés hacer, si no salís campeón... No, tenés que ser bombero voluntario. Y un bombero te baja, te dice, disculpame, estoy apurado, tengo que ir a bajar un gato de un árbol. Estoy laburando. A Palermo una vez le dieron un arco, decí que tiene un jardín grande. Sí, pero qué incomodidad, ya envolverlo es un quilombo. ¿Dónde lo ponés? Armás como algo con tu equipo, como algo en conjunto, tipo todos se tiñen el pelo de un color, o todos se hacen un tatuaje, se genera como algo colectivo con los que saliste campeón. Claro, una cofradía. Hay que hay algo que no está tan bueno, que es que te sentís único, pero en verdad sos un boludo más. Ah, mirá. Como que cuando ganás te crees que sos el mejor, pero medio que alrededor te están mirando como, mirá que vos sos un boludo como yo. Es un ratito, es como cuando te ponés perfume que está buenísimo a los dos minutos. Ah, no es que... Bueno, a mí cuando me dieron el premio este al Tartamudo de Oro, el Borges de Oro, el premio de la Fundación de la Tartamudo, yo estuve canchero, pero la verdad que me duró cuatro o cinco días. Tommy acá aporta a la banda twitchera, Angach dice, es todo un tema ser ganador. ¿Eso es todo lo que tú tienes para aportar? Sí, por eso te doy el aporte de la banda twitchera que está ahí siempre presente. Y el problema también de la oferta. Todo un tema, de razón. Mucha oferta y soy un solo cuerpo. ¿Qué hago? ¿Qué decido? Hay cinco gaseosas que me quieren. ¿Qué gaseosa agarro? Tengo una boquita, una panza para una gaseosa. Tengo mucho gas. Tommy, ¿están los amigos del campeón, es cierto? Los que se acercan en el momento que uno gana. Son los mejores, los más honestos. ¿Cómo está? Y sí, porque quiere estar como vos porque sos un campeón. Bien, una sorpresa. Lo difícil es estar en las buenas. Porque en las buenas hay envidia. Envidia, es verdad, es verdad. Entonces si hay al lado de alguien mío, lo bueno es porque me quiere. Es muy bueno lo que decís. Cualquiera, en la mala, ¿qué? A ver, ¿qué me da? Cualquiera te acompaña un velorio. Claro. ¿Qué me da en la mala? ¿Una almohada? Cualquiera, le doy una almohada a cualquiera yo. Claro. ¿Un vaso de agua me das en la mala? Es más fácil empatizar con ella. Y sí, y aparte que me hacés feliz con nada. Claro. Vos te sentís muy bien de tu ego con poco. Exacto. Lo acompañé, él hice la gamba. Bueno, como vos cuando me regalaste el buzo este. Te lo regalé yo. Bueno, pero yo estaba en la mala. Estabas en la mala. Estabas en la mala. Y cuando me diste el buzo este, yo me arrepelí. Pero mira, está sucio. Está percudido. Ya está todo. ¿Tenés remera abajo o solo uso? Como te gusta a vos. Tengo una remera de un equipo de fútbol. Ah, ok. River Play, muy bien. Por si no están bien. No, no, es de Newell's. Una más, dice el Chapa. Una que tiene que ser un ganador. Esto le pasa a los actores de Hollywood. Que muchas veces te dan premios por estar, por haberte disfrazado. Ah, como Robin Williams cuando hizo de la niñera. Nadie se dio cuenta que era el papá disfrazado de mujer. Como que vos usaste una nariz de plástico. Papá por siempre. Una máscara de la... O engordaste 500 kilos y te dan un premio. Por eso tiene algo bueno que es que te das cuenta que vos podés ser otro. Sí. Podés ser otro y ganar cosas. Sí. Estás esperando un remate. Pensé que claro que era el encabezado ese. Pero si no el remate puede ser que te barran. Mirá. No, no, no. Esperá, espera, espera. Mirá, mirá. Mirá.